Música Ya nos llegó la mañana, se viene el encanto Compañero del camino, aquí lo estoy esperando El bollín suele dar alta en la terriba tirando Este me verso es un rito para llegar al barranco Con mucho gusto, compadre, yo me estaré acompañando Con sentimiento y cariño para llegar a este barranco Yo sé que se canta mucho, pero aquí vengo llegando Y ya creo que está final, ya creo que lo estoy logrando Y ahora es que es esta ciudad la que estamos disfrutando Ni que lloren, ni que griten, ni que se vayan gateando Que este pollo merideño soy de los palos sumando Cabochando a este cojero que es un verdadero verdad Me dice que el de cojero dice que está improvisando Pero yo canto bastante, escucha el bienfomando Pero de todas maneras usted se me está atrasando Me dice que el de cojero dice que me estoy cargando Dice que el de cojero dice que lo que estoy haciendo Con esas incoherencias nos estamos adelantando Cance como canto yo, si el beso lo voy cuadrando Esa es la pura verdad, por eso que le estoy debiendo Aquí está hablando de metáfora y no la está demostrando Si me hablo de la metáfora yo también estoy disparando Y es un encendente que es lo mismo lo que estoy sumando Lo mismo que dijo anoche que lo está recargando Que el lleno del arsenal del arsenal se está acabando Porque el arsenal que está hoy yo se lo estoy magistrando Con el que voy a hacer a suyo es que yo lo estoy matando Fíjese que este viejito ya se me está dilocando Atravesando la puerta y se me lo vamos parando Pero le voy a decir que este se me está atrasando Usted no me gana a mí ni sobre un río abajo Y se lo le damos a él, claro lo estoy derrotando Estando la arma ni usted se está equivocando No estamos en ningún río, estamos contrableciendo Y eso cumple el resultado que se está en parroquial Me está hablando de la estación y no la está demostrando Y provincia de Ollamero que es lo que usted me está hablando Si quería atacar conmigo así le estoy demostrando Usted no me gana a mí si no estoy verdad Repitiendo y repitiendo y el jurado está derrotando No querría cantar conmigo así le estoy equivocando Yo quería cantar conmigo así le estoy roto en el trato Y me echaron del celoso y lo estoy desmarilando El me está hablando de loco piensa que me está tomando Ofreciendo y ofreciendo y no se me está sentando Como le voy a decir el verso conmigo parando Y si eran las perijeras que se son desmarilando Claro que si las perijeras acaso no estés sucando Son huesos pa' que sucan Porque lo he ido cerrando Porque el coño del grano de frente se está picando Y yo te llevo a la escuela y te encuentro para liar El me está hablando de loco piensa que me está tomando El me está hablando de loco piensa que está soñando Este se agarra el de plata por lo que aquí me está hablando Y yo me llevo el de oro que es el que me está esperando El me dice que corte oro y que se lo está ganando Y ahora que yo me lo llevo solo estoy desmarilando Escúchame, me lo dice lo que me está pasando Yo soy poder del grano cuando me ha dicho El me dice que es culpador y aquí lo voy a estar Conmigo por lo que pasa cuando dije con que lo estoy agresando Y después de que regate usted yo lo voy agresando Le corto el rango y lo he hecho para que se muero logrando Conmigo por lo que aquí me ha dicho que es el puente de San Fernando Dice que me va a agarrar pero no lo está logrando Compañero de la muerte es lo que le está pasando Yo pensaba que pensaba que no lo puedo disfrutar Yo pensaba que cantaba y se lo estoy demostrando No diga tanto a mi madre porque me la está rellagando Soy el polvo de Belén y todo lo que está mirando El nuevo silbón de oro el que estuvo consultando El nuevo silbón de oro siento que lo está mirando Es el doctorio de Mérida cuando usted lo está preguntando Este dice que me dejo pero no lo está logrando Y encima de sus citadores son responsables Encima de mi estimado creo que se está muriendo Conmigo por lo que se me quiere Que yo me voy controviando Después que lo controlé creo que lo verán tomando Porque lo voy a jugar el vuelo a comisarte Dice que me suman solo pero no me está sumando Yo si lo voy a sumar pa' mirar lo pasareando Me controlo y lo recojo al vuelo a marcha levantando Que es de la primera manera que no lo está pagando Clarita es primera, sí me lo oigo que me está hablando Que es de la vida fantástica que estoy patraseando Que el público se da cuenta y el jurado está observando Que es una carácter conmigo lo que sí yo le estoy dando Me dice que es una clase que me estoy atrapando Que yo cuento que es de la que lo que estoy pacificando Conmigo de camino que es lo que me está costando Yo pensaba que se estaba produciendo un poco de trabajo Tú a ti te voy a explicar que es lo que me está pasando Porque yo tengo la emoción y el corazón faltando Porque es de la que lo que estoy atrapando Tú es una mantequillita en precios improvisando Tú es una mantequillita cuando lo está comenzando Ese es el mismo motivo que ustedes me están cantando Y este público perfecto que yo les voy jurando Que yo te llevo el simbón porque me lo estoy ganando Claro que lo voy a llevar yo no se lo estoy llegando Pero se llevan de plata por lo que yo estoy votando Porque es que el simbón de oro me lo estoy encasquetando Por aquí por el cuadir con un muchacho llorando Saben lo que hace el cuadir como lo está cantando Dice que el simbón de oro piensa que lo va ganando Y el simbón de oro el mío lo estoy notificando Pásalo por televisión y ya ven el cargazo